Estatal y local recorrieron hoy la calle 26 de La Viguita para orientar a los dueños de restaurantes sobre el programa Fondo de Revitalización de Restaurantes. Tenemos un fondo que son específicamente para los restaurantes, lo que estamos pasando por toda la 26 de diciembre de los restaurantes que pueden aplicar. El programa federal que cuenta con 28 mil millones de dólares brindaría ayuda de emergencia a los restaurantes, bares y negocios elegibles que se han visto afectados económicamente por la pandemia. La gente que tiene tacos y la gente que no tiene tacos, todos han sido afectados por la pandemia. Los que vamos a asegurar de que todos los restaurantes sepan de esta forma y que apliquen. Es una ayuda que tienen para los restaurantes para ayudar con sus gastos, los pagos de los empleados en este tiempo de coronavirus. Aquellos que deseen aplicar deben de hacerlo por medio de la página sba.gov y entre la documentación requerida deben de presentar la verificación de la información fiscal, formulario 4506T del IRS, completado y firmado por el solicitante. Además de documentación de ingresos brutos, declaración de la empresa. Este fondo es muy importante porque si tienen un válido ITIN, los negocios pueden aplicar. No necesitas un número de social, si tienes un válido ITIN, puedes aplicar. La Cámara de la Villita y la Cámara de Hispana del Estado de Illinois también vamos a estar trabajando juntos para poder ayudarle a los restaurantes a aplicar para el nuevo programa. Sin lugar a dudas, una ayuda que necesitan muchos dueños de restaurante como Don Jesús, quien dice que va a aplicar cuanto antes. Y ojalá que Dios quiera que se me digan en algo, de una forma u otra, porque sería muy bueno. Los dueños de restaurantes o de bares que estén interesados en aplicar para este programa ya se pueden inscribir. Las solicitudes comenzarán a ser aceptadas a partir del lunes 3 de mayo. En La Villita, yo soy Iris Garríos, Noticiero, Telemundo Chicago. Gracias, Iris, por esa información.